Que agradable Sol, una isla paradisiaca Sin nada que nos detenga Espera un momento, yo debería estar haciendo otra cosa Como por ejemplo decirles por qué chingados no estuve Haciendo videos o streams o algo así Bueno amores, ¿cómo están gente? Soy Ray el Panda, ya me conocen El día de hoy vamos a alimentar estos arbolitos Dejarlos sembraditos, porque sí Somos eco-friendly, family-friendly y puro de esos El nuevo Dross no dice groserías, ya se la saben Entonces, la cosa gente es que estuve diciendo varias cosas Varias, varias cosas Pero como me da hueva explicar ¿Cómo que me quedé sin agua? ¿Cómo que me quedé sin agua? ¿Por qué güey? Es que me dio sed Es que me dio sed Muy bien, vamos a regar esta madre Y les explico Pero como me da hueva explicarles todo así Desde el principio y la chingada Creo que lo vamos a hacer como con una especie de montaje ¿De acuerdo? Muy bien, síganme gente Vamos a hacer un montaje Bien bonito y suculento Bueno, me la pasé un buen rato cortando el césped Y se preguntan ¿Dónde estaba cortando el césped? En Wimbledown Un jueguito muy bonito de Roblox Que se trata, obviamente No de Wimbledown Sino de literalmente tenis ¿Sí? Para los que saben gente Tengo varios personajes o avatares Que yo suelo crear Y pues uno de ellos es una pandita deportista Que pues efectivamente le gusta mucho el voleibol Sí, tiene su propio outfit Y sus propias chingaderas Pero no, no estamos hablando de eso Para darle publicidad ni al juego Ni a nada Resulta esa gente que hace rato Tuvo una actualización Donde metieron estas cosas Regalar ítems Que literalmente son gratis Para que la gente vea Y se ponga más guapo sus avatares Y pues mucha gente entró Hubo muchas retas y todo eso Estuvo bonito, ¿sí? Me la pasé un buen rato cortando sacate Y obteniendo experiencia gratis, ¿ok? Entonces Obviamente este juego me lo terminé Ya llegué al nivel más alto Conseguí los mejores outfits Conseguí los mejores trails Sí Me pasé desbloqueando todo En un juego de voleibol Versión pelotita tenis Sí Este juego se trata de tenis, güey Y aquí acabamos de habilitar una Nos pagan, güey Por cortar sacate, güey Incluso tiene un modo ranked, mamón ¿Sí? Tiene un modo ranked esta madre Así es que estuve un buen rato viciado Y mi mejor tiempo fueron 40 segundos, ¿sí? Te corté el sacatito, cabrón Y te pinté las rayas Qué rico En 40 segundos Imagínate, güey Así he viciado estaba, ¿sí? Consigui la mejor podadora Bla, bla Mucha babosada Pero sí Aparte de eso Estuve haciendo otras actividades Bien Entonces Estuve jugando Obviamente El mundo Vans Porque El Vans World Es uno de mis juegos Favoritos Dentro de lo que cabe Este hermoso Y suculento Universo de Roblox Donde Pues puedo ser un patinador Bien chingón Obviamente Ustedes lo están viendo Todo laggeado Pero a mí me corre fluido Son cosas de De edición Y de Y de Y de gráficas Y de Bueno Accidentes A cualquiera le pasan ¿Ok? A cualquiera le pasan Todos nos caemos De la patineta De vez en cuando No me digan que no Excepto si eres El señor pollo Porque al señor pollo Todo le sale bien Ahora Síganme A un pinche montaje Todo culero De hecho El juego Tiene una música Bien chingona El pedo es que Tiene copyright Pero si quieren Un montaje Acá bien chingón A la Tony Hawk Ahí me avisan Perros Entonces Lo primero que vamos a hacer Es tirarnos a la chingada Sí Hay que buscarle Tirar a la chingada ¡Al ataque perros! ¡Al ataque! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego hacemos así ¡Wow! Y luego hacemos así Y luego hacemos así ¡Aaah! Exquisito papu Y para los que todavía quieren Lo hacemos en ¡Cámara lento! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque sí También Este juego cuenta Con Cámara lenta Perros Para que veas Todos tus pinches Cochinos trucos Porque ¡No te dije Méndigo! Tienes como 50 mil trucos Que hay que desbloquear A lo pendejo Tienes el imposible, el clipig, el láser, el dragón, el coffin y todo el melón y la sandía Y tu pinche madre lo tienes todo Así es que hay trucos para todo perros Pónganse a patinar chido, si no me los madreo Ya les dije Además tienes otro modo de juego Sep, efectivamente es la misma cosa pero con una bicicleta Donde efectivamente puedes hacer trucos nuevos con tu bicicleta E utilizar tu cámara lenta si quieres Desbloquear más trucos Eso si no te caes primero y todo eso ya sabes Vicios del gag La cosa gente es que puedes hacer cosas como los Tony Hawk Como realiar y pasearte por ahí sin rumbo Actividades recreativas y todo ese tipo de cosas que te puedes hacer La verdad es un juego bastante entretenido donde he pasado bastante tiempo He desbloqueado casi ya todo lo cual está chingón Y pues tienes bastantes cositas que hacer También regalan UGCs por si quieres vestir a tu personaje bien chingón Pues lo vas a poder hacer con productos que no diré exactamente que me pagan por hacer esto como anuncio Pero pues si, muchos productos al estilo de Vans Que es una marca registrada de la vida real Donde pues puedes personalizar más fachero o facherito tu personaje Entonces gente si le quieren dar una oportunidad al juego se llama Vans World Te regalan objetos gratis por jugar Te la puedes pasar un buen rato jugando al skater Al patineto Al bicicleto Y pues puedes jugar mucho con la personalización La cámara lenta Y como les decía pues de la personalización Puedes visitar la tienda de patinetos Para literalmente comprar rastros Comprar colores Lo cual pues añadirá bastante personalización a tu modo de juego Que ya tengo casi todo Porque soy un pinche vicioso ya saben Entonces la cosa gente es que puedes personalizar tu bicicleta Le puedes cambiar el color de la cadena Le puedes cambiar el tablero Le puedes, o sea Tú le compras lo que quieras a tu pinche bicicleta Y pues efectivamente te ves bien chingón y bien fachoso Pero pues aparte de eso puedes personalizar tus tenis wey Eso está chido también Aunque obviamente la personalización de las patinetas Es lo más chingón de todo gente Porque le puedes agregar pues las lijas ¿Qué lijas? Pues esta wey Esta lijas Las tablas, hay un chingo de diseños, colores, rastritos Que te persiguen por donde avanzas Y pues la personalización gente Es lo más increíble del juego Si te permite cambiarle pues chingaderas Desbloquearle otras chingaderas Y efectivamente te pasas mucho tiempo perdiendo aquí Ya les mencioné que este juego regala objetos gratis Por lo cual es bueno echarle una visita de vez en cuando Para ver que están regalando Y pues efectivamente muchos creadores de YouTube de Roblox Dicen evento gratis bla bla etc Pero pues la neta se pierden objetos wey Porque estos cabrones de Vans sueltan objetos Como cada dos meses o algo así O ponen ventas especiales de a peso las lijas A peso los colores Y esas madres no te lo dicen los de Roblox O sea Es bueno pasearte por aquí de vez en cuando Y jugar al patineto Y pues jugar al Tony Hawk Y bueno pues si Estuve perdiendo mucho tiempo en este juego Ya sabrán por qué Ojo la referencia del avatar Para los de la Hueso Colorado Y pues ya se sabe en esta gente Estuvimos en Boxing League Que es Boxing League Literalmente Guamazos Guamazos Violencia Tostosterona Y tostistosterona Cabrón Si Trancasos Pero no Si se pregunta si me la pasé jugando O algo así La verdad no Ustedes saben Que andaba haciendo Si Para los que no saben de que va esto Se trata de Paito Win Y nosotros estamos en contra del Paito Win Obviamente ya saben lo que andaba haciendo Estaba mejorando mi físico Ah Diez mil Diez mil uno Diez mil dos Diez mil tres Diez mil Esa ni te la cree tu abuela Pero si Digamos que es un montaje bien Rocky De acuerdo Estaba haciendo ejercicio Pero en el juego Porque en la vida real 50 mil uno 50 mil dos 50 mil tres 50 mil cuatro Sígame la cura De acuerdo 50 mil cinco 50 mil seis 50 mil siete 50 mil Pero todos mis esfuerzos No serían en vano Claro que no Aparte de pasarme un buen rato esquiliando Logré lo que quería ¿Y qué era lo que quería exactamente? Pues obviamente Lo que toda persona quiere Cuando va al gimnasio a esquiliar Me puse mamadísimo Así es gente Ahora con todo el poder En mis manos Me ando ahogando yo solo Pero si gente Ahora teniendo todo el poder Y unos brazotes de macho Y esta cosita que me gané En un evento De unas bolitas de dulce Y pancakes Literalmente Demuestra que me pasé dos meses Farmeando un juego Para obtenerlo Lo cual es bastante curioso Porque solamente hay como Tres mil cuatro mil personas Que lo tienen Lo cual lo convierte en un ítem Aún más raro Que los limiteds Feos ¿Sí? Así que Sí Me siento bien chingón Por tener este logro en la cabeza Y va a estar ahí un rato Controlándome como si fuera El chefcito de Lingüini Entonces Ahora que estaba mamadísimo Estaba preparado Para vencer a todos mis enemigos Pero no No a estos enemigos Estaba listo Para enfrentarme A las anomalías Y no Tampoco hablo de los SCPs Hablo de Hablo de Las anomalías Que te jalan Las patas Esas malditas anomalías Que te hacen correr Como niña Y ya estaba harto ¿Sí? Estaba harto Así es que el panda dijo ¿Sabes qué? Estoy listo Estoy listo Me puse mamado Me puse mamado Me consiguió un cupcake Para la cabeza Y ahora Estaba listo Para golpear Las anomalías de frente Ya no iba a correr de ellos Alguien había llegado A este mundo Para destronarlos Y finalmente Llegó el panda El panda macizo El panda Suculento Y wey Pinche juego Me quita mi pincel gigante Que porque es muy grande Y yo he visto Cosas más estorbosas Aquí en este juego Pero qué más da Entonces Estaba yo ahí Golpeando Muy bien El trasero De las anomalías Y la neta Estuvo bastante aburrido Loobdate No agregaron Absolutamente Nada interesante Todo me lo pasé Como a la segunda run En serio Todo me lo pasé A la segunda run Y sin guías Wey Fue bastante decepcionante Pero Estuve jugando Un ratito Me pasé Lo que me tenía que pasar Y la verdad Bastante No sé cuándo Volve a subir Esta madre Pero sí Ya estaba listo Para las nuevas anomalías Que iban a tener que golpear Pero entonces Me llamaron Y me dijeron Que Survive the night Se había actualizado Y yo Survive the night Se actualizó Oh my god Esto va a ser épico Papus Épico Entonces Me enlisté otra vez A Survive the night Que rico Y estaba listo Con mi nueva armadura Mi nueva pistolini Y 59 mil millones De FPS Es menos Porque estoy grabando XD Y nos enfrentamos Directamente A las nuevas misiones Como todos los buenos soldados Que somos Muy bien gente Prepárense Porque vamos a ir Directamente a las Oh Que guapos Hola Hola Como están todos Bienvenidos Y todos estábamos Bien facheros Cuando de repente Efectivamente Era otro update Que estaba disfrazado Porque literalmente Era volver a farmear Todo otra vez Y pues Que hueva No Que hueva Saqué la pistolini Y me dediqué A hacer lo que me deseé hacer Pues nada Solo esperé A que se abría la puerta Y empezamos a caminar Y la verdad No pasó nada Y recuerden que este juego Se puede jugar en tercera persona Si quieres Y pero Guáchate Cambian los controles Ahora recargas con la R Lo cual es increíble Les tomó Cuatro meses hacerlo Y pues Te puedes poner Un casco Y haces cosas Y yo pues Ahora bien guapo Y todo Pero No estamos aquí Para resumirle Saludate Tampoco Estamos aquí Porque Volvió mi archienemigo Algo que se había memeado Hace bastante tiempo Pero a mucha gente Tampoco le había puesto importancia ¡Ay! Se metió un pinche ¡Se metió un pinche! ¡Se metió un pinche! ¡Ay! 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 No te preocupes Zapa No te preocupes Zapa Aquí está Aquí está Podrían matar Dejen de dispararse Entre ustedes ¿Ok? Por cierto La pistola que traigo Cura ¿Sí? La pistola que O sea que Ahora literalmente Curo en reversa Güey ¿Sí? Me deja de Deja de pegarme Deja de pegarme Gracias Pinche gato Axel Por matarlo De nada Vamos a curarlos A base de violencia Bueno Como esto tarda mucho Agárrense perros Esto va a tardar Bueno Volvemos cuando Volvemos cuando Se ponga interesante ¿De acuerdo? Entonces Estaba ahí yo Buscando entre mis cosas Cuando de repente Noté algo Bastante extraño Resulta Que en equipamiento Había algo llamado De floating light Y yo Experto en lámparas Dije Wow Una lámpara Que no tengo Me pregunto Cómo la voy a conseguir Y pues después De estar investigando Un rato Encontré Donde estaba Esta dichosa lámpara Resulta Que Murch La vende Por 30 tokens ¿Por qué? ¿Por qué chingados? Una lámpara Cuesta 30 tokens ¿Por qué güey? ¿Por qué? Necesito un emote Para el panda Que esté enojado Porque no mames Estoy Enojadísimo ¿Cómo que a 30 tokens? Güey 30 tokens Literalmente Cualquier cosa Te cuesta 15 Y literalmente Literalmente El perk Te cuesta Otros 10 Esta madre Vale más Que un Gear Y que un perk Juntos Y sólo Ilumina Sólo ilumina Güey ¿Se mamaron? Pues Nos queda de otra Toca oler a farmear Entonces No conforme Con eso Y ponerme a farmear Tenía Que vengarme Tenía Que armar Un ejército Zombie Y destruir El mundo Pero eso Lo dejaremos Para otro episodio Chan 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 Chau Chan 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 ¡Gracias!